Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente tenemos toda la info del video en staff número 16 Voy a comenzar por lo más interesante y es que tenemos un nuevo Vegeta En este caso Legends Unlimited Vegeta Blue Evo Voy a estar cambiando por acá un momento a Twitter por acá ya tenemos la preview Justo la inicié por acá a verla está bastante genial el personaje Yo creo que la mayoría no esperábamos a Vegeta Esperamos a este personaje en otras fechas de hecho desde el año pasado más o menos por noviembre o en navidad Se comentaba que podríamos tener un Vegeta Blue Evo Al final está acá en agosto de 2021 así que bastante genial Por aquí un poquito la preview del personaje empieza aquí dándole un golpe a topo No tiene la mejor calidad del video por lo general aquí en Twitter no suelen tener la mejor calidad Pero bueno igual si lo quieren ver full calidad está en el video en staff Igual cuando llegue al juego verán muchos showcase no Probablemente llegue el día de mañana gente ya que ya tenemos aquí la preview Ok más adelante vamos a ver algunos detalles del personaje los voy a estar mencionando Por aquí tenemos el LLF está bastante genial me gustó bastante el personaje Están buenas no las animaciones Ok adiós a topo Uff Y aquí tenemos el LLF Ok bastante genial tal vez se mire un poco extraño no aquí la cara al final los dientes Pero en general me gusta el personaje está bastante genial Esperemos su Z-Ability venga un poquito más enfocada en Vegeta Family para darle un poquito más de bufeo a ese equipo Tal vez a Dioses o no sé qué otro equipo podría encajar bien Me lo pueden dejar en comentarios igual como siempre ¿Y qué tal? ¿Qué opinan del personaje? Por acá tenemos también la preview en inglés en el Twitter oficial de Legends en inglés obviamente Aquí está Nos mencionan por acá que vamos a tener un cover especial versus cartas de Blas Vamos a recibir menos daño cuando realicemos el cover Después de utilizar una carta si tenemos bajo el ki entiendo Vamos a recuperarlo vamos a aumentar el daño también Y utiliza las cartas para hacer combos poderosos Así que por la descripción que ponen por acá aparentemente Vegeta va a estar fuerte Va a estar poderoso esperemos que sí Y bien con respecto a la info del video en esto voy a cambiar un momento por acá Un poquito la escena lo voy a tener que ver así bros en pequeño para que no me den copyright Iniciamos por acá donde empiezan presentando a otro de los productores de Dragon Ball Legends Otro de los compañeros de Toshi En este caso aquí está el nuevo integrante Ryo Vamos a poder utilizar el Multiseta Power de forma inmediata ahora Será un poco más fácil ya que es un poco tedioso el tener que ir específicamente a la sección y luego utilizarlo Así que aparentemente lo vamos a poder utilizar ahora de forma más rápida También por acá logramos ver voy a ampliar esto un poquito Por acá logramos ver un Multiseta Power de color azul Por lo que estuve leyendo aparentemente será para personajes héroes De momento pues creo que no está confirmado tendremos que esperar un poquito más También ahora el obtener las recompensas de las misiones será más fácil o más rápido Vamos a poder obtener las recompensas de forma más rápida sin tener que estar pulsando todo el rato el botón de aceptar todo Ok por ejemplo aquí nos dejan el ejemplo de los Boost Panels Que por ejemplo completábamos uno y luego se desbloqueaba otra recompensa y teníamos que darle otra vez al botón de aceptar y así todo el rato Ahora aquí podremos aceptar todo directamente Así que está bastante genial También ahora nos van a mostrar la energía que tenemos para jugar en el torneo del poder En la pantalla principal como lo están viendo por aquí en pantalla Este video en Stuff me gusta gente se enfocaron en la estabilidad del juego La salud del juego como se le suele llamar También otra cosa que nos mostraron por acá es que las aventuras las van a optimizar Para que el modo automático sea más eficiente y más rápido Ahora tendremos este botón de autoadventure Cuando lo pulsemos nos va a asignar las aventuras del evento que esté presente Le dará prioridad a ellas Y también va a asignar las aventuras de 23 horas de forma automática Por lo que mencionaron por acá en el video Así que me agrada como comento estos cambios Este video en Stuff que estuviese enfocado en esto También por acá nos comentan que vamos a poder upgradear el equipment de forma consecutiva De una forma más eficiente Esto enfocándonos en tener un buen slot en el equipment Ok aquí nos explican todo con claridad Para no tener que estar pulsando el botón todo el rato también Así que se están enfocando en esto en volver las cosas más rápidas y eficientes También mencionaron que van a actualizar esto para poder filtrar los personajes Dependiendo de la Z ability Esto está genial también dependiendo de lo que estemos buscando Bien por acá van a actualizar la sección esto del perfect vanish Para que nos demos cuenta cuando se logra hacer un perfect vanish Ok ahora se va a mostrar este visual como un destello aquí para darnos cuenta cuando Nosotros hagamos el perfect vanish o cuando el rival lo haga También si no me equivoco van a plantear si dejar el perfect vanish para un futuro o algo así Como que lo están discutiendo o algo así gente entendí Ok también por acá conversaban del modo cooperativo Hablaban del Ryzen Rush Ultra que esto será cuando en el modo cooperativo ambos compañeros elijamos la misma carta Se llamará Ryzen Rush Ultra y haremos más daño También al momento de distraer al enemigo recibiremos menos daño así que se vienen cambios también para el modo cooperativo Me gustaría que hubiesen incluido o hubiesen mencionado lo del bot Para cuando se desconecta tu compañero te asignen con un bot y así no pues interrumpa la partida Esperemos si ese sea el próximo cambio que hagan en el modo cooperativo Ya se ha gustado desde ya pero bueno Y por acá teníamos donde nos muestran los personajes En este caso nos confirman ¿no? Bueno ya lo tenemos confirmado por la info de la B-Jump En este caso el Senkai para Kyabe Nos mencionan que tendrá habilidades para buffear a Vegeta Vendrá genial con el nuevo Vegeta Blue Evo También estará de vuelta el evento de las Hoi Poi Coins Así que bastante genial este evento A todos nos gustó Nos ponen por acá Z Power para personajes Legends Limited Si no me equivoco así que estará genial Tendremos aparentemente estas recompensas de vuelta También cristales, Rare Medals Y bueno al final por acá nos mostraban al personaje ¿no? Solo mostraron a Vegeta como nuevo personaje Probablemente Caulifla y Kale Assist Lleguen junto a Vegeta es muy muy probable gente Ya que en la misma publicación de la B-Jump Teníamos confirmado el Senkai para Kyabe Así que aunque no mostraron a los personajes Es probable que los tengamos junto a Vegeta De hecho sería raro que no viniesen junto a Vegeta El tener solo un personaje nuevo en un banner No me termine de convencer Esperamos que venga Caulifla y Kale junto a Vegeta Como comento Y creo que fue todo lo que mostraron por acá en el video Anastaf Así que ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Como digo me parece un video Anastaf bastante bueno Comentan al principio que Toshi no estuvo presente Porque estaba creo que enfermo o algo así Así que esperemos que se recupere ¿no? Porque tal vez no tome las mejores decisiones aquí en el juego Es como para tirarle hate Hay que saber separar las cosas Pero bueno Me gustaría saber ustedes qué opinan de este video Anastaf A mí me gustó ya que se enfocaron en varias cosas necesarias para el juego Esperemos que siga mejorando con próximas actualizaciones Me agrada que tengamos de vuelta el evento de las Hoi Poi Coins De mis eventos favoritos últimamente El Vegeta Blue Evo Me encantó gente No sé qué opinan ustedes Cierto creo que no lo mencioné Podría tener Z-Ability con Vegeta Family Rival Universe O el Universal Survival Saga Otro tag O bueno el episodio Que se me olvidó mencionar también en el video de ayer Pero es cierto Puede entrar también en ese equipo De hecho estaría mejor en Universal Survival Saga Más bien debería entrar en ese Con esa Z-Ability ¿no? Rival Universe creo que no tiene tanto sentido Ahora que lo pienso Pero bueno en fin Ustedes me entienden Y ya está Antes de despegarme por acá Vamos a estar haciendo las Summon Diarias Como siempre Como digo es muy probable Que ya estén llegando el día de mañana Ya que tenemos las Previews el día de hoy Por lo menos la de Vegeta El día de hoy tenemos mantenimiento Antes de irme por acá Lo comento rápido Lo resumo rápido Ok vamos con Master Pack 7 Lo malo es que ando algo corto de cristales Ok vamos por Super Master Pack Vamos a Skippear Tenemos Extreme acá Ok Freezer Vamos a las News Y por acá tenemos el aviso Aquí está También acá una promo del videojuego de Dragon Ball Z Kakarot Que estará llegando a Nintendo Switch Y aquí tenemos los horarios Como siempre aquí les aparece a ustedes su hora local En mi caso comienza a las 20 Termina a las 00 Mantenimiento en la tienda Summon si el torneo del poder Que termina el día de hoy Se reinicia para el día de mañana Por si es que no lo han terminado Y ya está gente Yo creo que voy dejando el video hasta acá Me gustó bastante el Vegeta Blue Evolution Probablemente para Navidad o finales de año Tengamos al Goku Ultra Instinto dominado O perfecto Pero bueno ya está en descripción Te dejo Twitter y mis demás redes Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!